Buenas tardes ¿Me han preguntado si me habíamos? ¿No? ¿No? ¿Qué hay que hacer? ¿No? ¿Se ha ido por el lado? Sí, han pensado que sí, ¿no? 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 Gracias. 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 a las 10 de la mañana, a la una y cuarto eso no puede ser con trescientos y pico 350 ¿sabes? no te digo nada estuvieron para 170 de máster dos días de... a ver si lo quieren seguir haciendo así claro, como el año pasado acababan enseguida porque iban pum 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 enseguida acababan a las dos habían acabado los másters a las dos no habían acabado si lo quieren seguir haciendo aquí tienen que poner tres veces más la gente ahí con ordenadores para meter información unos para junior otros para senior y otros solo dedicados a máster y punto no puede ser que los mismos tengan que estar para los tres, no puede ser y supongo que tomarán nota porque si lo quieren hacer bien tiene que haber un equipo para máster solo un equipo para junior si me dices el de junior el de junior y senior o menos gente pero mucha más gente para máster donde va a parar y solo para máster que no vayan a hacer otra cosa porque si no y si no una de dos y si quieren hacer con menos gente dos días junior y senior un día sábado y máster otro día solo y ya está se ha acabado así no puede ser o sea o sea es que llegamos aquí yo que sé 12 14 y yo con el agosto y mi hijo con el agosto y mi mamá que le ha dado el pobre le ha dicho si quiere comer más oye tú yo mientras tenga comida es que vaya temprano 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 pero si este si este si a mi me da igual que no coma no pasa nada yo más que nada es más peor porque está canico y está bueno come poco porque cuando comieron nos pasa nada yo he estado a veces hasta dos y tres días porque a veces me va bien por el barrigón no no es verdad yo a veces hago un bien agua y agua y una pieza de fruta o algo y ya está o un yogur correcto si 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 yo lo hago yo lo hago yo lo he hecho eso aquello de hostia parece que me he engordado dos kilos hay que bajarlo pero a mi me ha ido bien le dije yo lo he hecho yo lo he hecho pero ya lo he hecho ya vamos aquí cuatro y al cabo deja mi hermoso bueno mira tu es que es que es muy bien no no yo el Alex cuando pase a Masters lo tiene corrido ya que es corrido a ti te queda otro año porque además de coger el año bueno el año bueno que será el de los más mayores que tienes suerte si tienes suerte si sigue Javier de los Busters es de los más pequeños, no, eso sí, tiene 16 años. Está claro que él, como muchos, tiene que hacer lo que hace a la táctica del rugby, diez meses, preparando todo eso y dos meses de entrenamiento. Esa sí, es ahí. Bueno, Javier, que hubiera sacado Suicidor, no hubiera entrado tampoco. No, no, claro. Se ha quedado 49. De los 6-3 ha quedado por la mitad, no ha quedado ni de los... 49. O sea, de los 6-3 ha quedado por debajo de la mitad de los 6-3. O sea, aún tiene 6-3 por encima. Ha perdido a principios. Es que eso lo ha hecho. Y luego, al no presentarse del primero, le ha bajado la renta muchísimo. Es lo que te he dicho yo. Es lo que te he dicho yo. Eso es lo que te he dicho yo. Al mío le ha ido bien, ¿eh? Si hubiera sido aquello que... De esto, igual no se hubiera clasificado, ¿eh? No, esa no es aquello que... No, no, esa no es aquello que... Ya. Ya ha ganado... Pues no lo sé. No lo sé. Lo que te pido decía. Te coges el... El viaje. Y luego el hotel. Si el que... Como aquel es caro, pues te coges uno de menos categoría cerca. En Brasilienes tú, es que al final estás tú de ahí. No tienes por qué quedarte a lo que tiene en el mismo hotel. No. Aunque te lo tengas que pagar tú, pero te coges uno más barato. Yo ahora le he dicho ahí... Lo que pasa es que soy de la lengua y ya otro como español. Y yo... Y mi mujer. ¿No? De... Ya no lo sé seguro, porque te he tomado barato. Él me ha dicho... Dice... Oh, tiene... No, ya, ya, ya. Pero él me ha dicho... Habitación grande... ¿Para cuál? ¿Para cuál? No, claro, lógicamente... ¿Para cuál? Solamente tengo cuatro. ¿Tú solo tendrías que pagar el pasaje? La habitación dice que... La habitación cabe en cuatro. La quín. No, no. Ya me lo sé. Dos más. Ya me lo he dicho. Ah. Y que debe ser la gana grande, claro. De grande, claro. Entonces es para jajar. La falta jajar con meter algo. Pero es que no lo he dicho. Digo... Es que ella... Ahí hay playa. A ella le encanta. Entonces... Nosotros, aunque estemos ahí... Pero ya está, claro. En la playa. Claro que después... El mejor a quien ya quiera. O que ha venido un momento... O que sea... A mirar, claro. Y luego... Si quisiera quedarse los dos dedos más. Para luego ver todo lo demás. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Pero bueno... Vamos a ver. Yo lo dudo porque no ha ido nunca en avión y... Son muchas cosas. He hecho un viaje en vida, a veces. Pero era más largo de... Un año. Pero bueno. De Calguay eran cinco horas más. Casi... 24 horas más. Desde el cambio al otro son 11 o 12 horas. No es tanto. Más cerca. Lo que pasa que el transporte igual te tiene que esperar un poco más. Sí. Me parece que ha dicho... Que ha dicho cinco horas. Sí. A ver si lo dice... que te lo convenzo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver se lo convenzo. Eso lo dicen, hombre, que te pongo yo, yo siempre... A ver, 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 a ver si lo convenzo. Bueno, pero no estarás solo, hombre. No, eso sí, pero bueno, también. Pero también te saben, hombre. Ya, sí, ya, no lo sabemos. Ah, yo también lo sabía. Es que la calciquia de... Ya no me gusta hacer las cosas. Ya, a ver, si por ejemplo fuera tampoco... Ya hubiera que dar gusto. Bueno, solamente fue cuando me tuvieron a mí que era de agencias y tal, igual, y solo un mes he ingresado y todo lo demás, y yo no lo he visto. No lo he visto. Entonces pues ahora, hombre, ¿qué vas a hacer? Sí, sí, eso te has pensado tú. Es decir, ahora si me dicen que es París, ¿qué pensas de ser todo esto? Pues está igual que para los americanos allá. Ya, porque al final esto que dices tú... ¿Cómo se llama el premio? El low-core. El low-core este... Los americanos van mucho. Sí. Y ahí en Canadá habrás ahora. Por eso. Van a ir de americanos mucho. Pues aquí serán de europeos. Sí. Pues serán... Pues serán los que... Los que ves aquí. Sí, sí, sí. Los mismos. Serán 300, 400... Y... Sí, 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 sí. Se clasifican cuatro, pues meten a cuatro y ya está. Pero es que ahora yo a mí no me acuerdo. Si ahora han metido esos cuatro aquí... No, pero de los chicos lo van a quitar a la carrera. Porque mira, van... Cuatro de Italia. Cuatro de Alemania. Y aquí eran cuatro. Eran cuatro, doce. Y normalmente iban dieciséis. No, iban más. Porque había cinco torneas. Igual. 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 Ah, bueno, de verdad. Con cuatro más no pasa nada. Seguro, ya lo verás. Por eso dices... Van cuatro y cuatro, ocho. Y ocho de aquí, dieciséis. Y en los otros años iban... Cinco, cinco, veinte. Iban veinte. Aún se guardan cuatro, ¿sabes? Seguro, seguro. Se guardan cuatro para una... Y al final serán los veinte por los cuatro Champions Corts. Sí, sí. Y se van a ser los veinte los mismos al final. Ya lo verás. Eje, eje, se va a ser eso. Hostia, cualquiera que le digas esto se pone a reír, eh. Sí, verdad. Esto si lo explico ahí... Es que lo digo, tío está escojado aquí. Al procedir lo tienes informado aquí. Sí, como yo. No paran, tío. Todavía estoy aquí. Mira qué hora es, las seis y media de la noche. Eso lo he comentado yo. Están velas, hombre. Están velas, ¿sabes? Es uno, ha ganado quien ha ganado el otro. Ah, no, no. Es otro. Gracias. Un gran regalo. Rear Bogotá. PedНет. Me parume deây. Hasta aquí. ¡Be drin, deina! PGM! ¿Qué ha hecho Deku? Cuidado, cuidado la cámara Ha ganado ¿Qué ha hecho Deku? 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 Gracias. 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 Esto viene muy bien. No, pero ya lo he pedido. ¡Qué! Le compré otra. La siguiente. Va bien. Ha ganado la primera y va bien en la segunda. Le compré una bolsa al Javi y le duró 5 minutos y ahora me dice dame la bolsa. Y yo digo toma, pues yo voy a dar una bolsa. El machuchillo es un devorador. Hombre. Les voy a dar. Vamos. 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 Gracias. 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 Sí, bueno la chaqueta la vamos a formar. Y tanto, y tanto. Y como tengamos que dar la vuelta por allá no te digo nada, ahí va a ser, ya. Pues sięte de lo que si no te vas a quedar con la pie, a cansar himanın en Clara-ho. Ya va a ver el canxe. Ni mañana tampoco podemos hacer nada. A las 12 tienes que descanse. para que descanse, porque ahora se va a quedar en el bus, se va a quedar ahí, no, mañana a las 12 o por ahí nos vamos por el aeropuerto, si ya nos vamos, si no echamos ahí, si también nos comemos ahí, si podrá, alentamente, con la mañana descanso, yo prefiero estar así en el sitio, allí, que no, no, yo igual, bueno, mira porque la tenemos cerca, cogeré el trenecito este que nos lleva acá, si, si, yo me lo has dicho, si, si, cuando tú me digas la hora que tenemos, si, no, ya, luego ya, luego, la aclara, bien, aún sabe, ahora estoy grabando a las 2, porque, has pie las 2, ahora si, ahora si, out the 12, ahora si, ya, 1, 1, Esta, ¿no? Porque esta la tienes un poco en un bólico así. Ahí está. Ahí. Te la tienes más centrada. Un poco en la caja así. Claro. Es que estas baterías son muy buenas. Hay unas que son más buenas. Pero claro, vale. Estos te cuestan 80 euros. Que ya debe costar 200 euros. Sí, porque yo tengo la cámara de fotos. Me quería comprar otras adicionales. Y me lo han tenido. 80 euros. Y lo quita, hombre. Digo, ya me apañaré y ya iré cargando tú. 80 euros. Es que es igual. Es igual que esta. Es igual. Y lo único que cambia es el conector. Porque lo lleva. Pero es identitoso. 80 euros tú. Es muy caro. Y lo que dices tú. La gorda que ya vale 50 euros. No, no. No, no. Y lo que pasa es que es barro. Y lo que pasa es que es barro. Esto es barro de tanto rato. Pues... Esto es barro. No puedes sentir más. Sí. Sí. Y así pasa. Sí. lo tengo ahí a un momento. Y a buen suerte, ¿eh?, suerte que he podido que haya habido esto. Sí, pero si te lo diera ahí, a ver, si te lo diera ahí, a la pared, a la herida... Este porque no se lo han llevado todavía, y se han dejado, mira, se han dejado un cargador ahí, pero eso es de ellos, esto es de la organización. Ahí es de tres, es de aquí. Vaya es un poco, ¿no? Bueno, se lo dejo de ahí. Ahí ya, pero al sal de tres, no tiene que ser. Sí, había muchos de tres ahí, por eso, por eso. Bueno, tú, a las once de la noche, casi pasión, ¿eh? Y el tío de los cuartos queda semifinal y final aún. El Deku está jugando la semifinal ya. Pero tienen que acabar este semifinal. Tienen que jugar otra semifinal, otra semifinal y la final. Tienen que jugar otra semifinal. Tienen que jugar otra semifinal. Tienen que jugar otra semifinal. Y este es a la gran, ¿eh? Es poquets partida a la gran. Es una tía, ¿eh? Es una tía. Es una tía. Lo he visto ahí. Muy buena. Muy buena. Deku no sé qué ha hecho. Parece que le ha ido bien. Ha ganado. Ha ganado, sí. ¿Sí? ¿Quieres decir? Sí. ¿Alex? ¿Qué ha hecho el Deku? Perdido. ¿Ha perdido? Vale. Ya, ya que el es bueno. Está con el Deku. Pero bueno, ya acabamos. Aún no se acaba. Y aún no se ha acabado. ¡Desde! ¡Gracias! Acá está este hombre levantado, ojo que allí son las 12 menos cuarto, allí es una hora más, son las 12 menos cuarto allí, en Madrid son las 12 menos cuarto, que no trabajas mañana tú. Igual, a mí de fiesta, tú, igual, con esto, igual, o de tarde, o de tarde, o de tarde. Dile, pues le vete ya a dormir, hombre, que mañana tienes que ir a trabajar. Venga, venga, aquí estoy. Hombre, yo supongo que debe estar ahí. Debe estar a Outreplay. De Outreplay, debe estar. Ya hay algo más seguro. Por ahí. Esto es inmediato, o sea, las 11 menos 10 de la noche, y todavía aquí quedan las semifinales. Si, a las 12. A las 12 de la noche. Paso que vamos y que no haya... hay 2-0, no, que haya 3. Bueno, él lo ha parado ahora, eh. Sí. Dios. Dios, Dios. La carga ya también a 25. Se debe estar poniendo, se debe estar poniendo el fija. Y yo tengo 25 ya de móvil, eh. No, yo tengo... Me voy a quedar, eh. Si me sigue hablando me voy a quedar. No, yo voy a quedar. Si me sigue hablando me puedo quedar. No, yo creo que le ganes. No, yo voy a quedar. Bueno, ya han conseguido lo que hace años seguía, eh. Descubre. Era el... No, no se había clasificado nunca. Nunca se había clasificado nunca. No, no, no. Por eso que... Lleva años, eh. Digo, es que yo me pensaba que no se cualificaba, eh. Digo, es que va a pasar lo mismo de siempre. Pero bueno, no, esta vez... cuando el bueno campeón. Es el bueno campeón. Presionánd receive muy, atオ the same place. Claro, no había. Había contado que los que habían de dos tenían que jugar entre ellos y entonces era una tercera. Al perder la última dije que pudiera. No es lo mismo que perder la tercera. Entonces ahí era que era 11. Yo me pensaba que quedaría 17-18. ¿Al final cuánto han sido? ¿102, no? ¿102 han sido? No, no. ¿52 por 4 o 104 han sido? No, 108. ¿52 por 4 o 108? ¿No? ¿52 por 2? ¿12 por 2? ¿104? ¿104? ¿Sí? ¿Qué te decía? Me decía, es que solo eran 52. Ah, porque me había abierto una y la otra vez. Sí, eran 104. Sí, sí, sí. Suerte de esto. Suerte de esto porque si hubiera sido... el doble de gente en todas las categorías en Milán. El doble de gente. Porque Iván hubo... Bueno, Iván hubo 60 ahora. Pero casi. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no, sí, hombre. El máster y el otro también. El máster era una bujada lo que había visto. Solo he visto más máster en Madrid el año pasado. Pero... Tengo un máster de... Mucho, mucho. Mucho, mucho. Mucho, mucho. Mucho, mucho. Que le ha ganado. Eh... ¡Flas! 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 Bueno, pues ahora ya te voy al otro, ¿no? Porque ahora ya te puedes enfocar en el otro, hombre. O sea que ahora seguramente empezará dentro de un momento la otra. Sí, al final, ¿ves? Ya va a empezar. ¡Hostia! Ahora la tienes que meter. Espera, esperate, esperate un poco. ¿Sí? Tienes que conectar todavía. No, 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 no. Sí, a ver si, a ver si... A ver si termina la... Si, a ver si termina la de un momento. Si, a ver si... Si, a ver si termina la de un momento. Cuando llegue al hotel me voy a meter en una ducha aquí, a ver si veo en calor. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias.